muy buenos youtubers a un nuevo vídeo de personas del blog continuamos la historia estamos en el día de Showa 29 de abril ya que tenemos festivo no hay instituto y nos hemos quedado justo enfrente del escritorio para orientarnos para viajes en línea ahora puedes usar el ordenador de tu habitación para jugar a irnos en SID online jugar te llevará tiempo pero puede que conozcas a gente nueva debería quedarme en mi escritorio hasta en tu jugar yo creo que voy a pasar el día jugando a juegos en líneas tengo un mensaje nuevo en realidad no es más que una serie de eventos y jugadores que interpretan lo que no saben que es real cuando aceptamos ese hecho nuestro mundo se vuelve la realidad realidad no es más que un reflejo de nuestros pensamientos y expectativas pero ¿y si no somos más que reflejos en un espejo ajén? todo listo para mirar a través del espejo y descubrir la verdad estoy en la mazmorra de Shinagawa no veo a otros jugadores que me acerca una chica de rojo que pasa que se le espera eres fanco no me digas más madre mía aún no has terminado de crear tu personaje supongo que lo del nuevo aspecto por defecto era verdad siempre he conseguido estar jugando tan chulo con el parche pero no he atraído a mucha gente nueva este poca vez está más muerto bienvenido al juego me alegro de verte por aquí porque no estaba adicto a leer esta conversación ¿quién eres? perdona había dejado de actuar supone que tenemos que ser otra versión de nosotros mismos ¿no? eso bueno ¿qué nombre le vas a poner a tu personaje? solo veo sin datos oye se me ocurrió un buen nombre ¿qué te parece Tatsuya? sí creo que te va perfecto me voy a cambiar el mío a Maya ¿vale? has tenido... ¿has tenido un bellagú? no lo pillo no me extraña ha llovido ya jugaba muchísimo en la uni espero que no descubras la edad que tengo no me extraña como un barco la cosa es que suelo vaguear aquí en mis días libres si te aburres a lo mejor podemos subir el nivel juntos no mola nada estar sola he conocido a una jugadora que se hace llamar Maya es una confidente bol invertida quizás eso sí que no me lo esperaba es que no me lo esperaba llegaremos a conocer al personaje si logramos arel bekommen un 충분he Hermitaño. 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 La verdad es que a Hermitaño le va bien. Lo siento, tengo que irme. Recuerda, pensemos en positivo. La jugada en Maya se ha desconectado. He decidido desconectarme también. Tatsuya. ¿Podemos llamarlo Tatsuya? No sé el nombre real que tiene. Uff. ¿Qué pasa? Por cierto, puedes usar un ordenador desde ahí cuando quieras. También puedes instalarte los programas que quieras. Mirar un rato en los juegos en línea sería una butada que alguien usara tu cuenta sin querer. Puedes usar el ordenador de primera planta para realizar búsquedas o para utilizar los programas que hayas comprado. Todo el software es de un solo uso y puede adquirirse en el Cibercapé en Manga Star. Al igual que muchas actividades el uso del ordenador te he recuperado una parte del día. ¿Qué hacemos? Es de noche. Podríamos ir a ver la Torre Tartaro. A ver si... A ver si ha cambiado eso de... No se había quedado. Vacante de... Trabajo. Y... Vamos a jugar a poner una moneda de gancho. Vamos a probar la Torre Tartaro, ¿no? Y esta es la parte de impresión. Estos recortes que tengo en el fin de semana. Para la norma de la residencia. Vamos a escribir. Voy a hablar con Junpei. No ha vuelto nadie y tenemos que irse mañana. Supongo que nada de Tartaro hoy, ¿no? No, tenemos que ir. ¿Pasa en serio? Si no haría si fuera tú. Y tengo como mentes de estar a solos con el otro chico. Y a oscuras encima. Venga, vamos a portarnos bien y quedarnos hoy. Pero nada, no se puede. Entonces como no me deja, voy a... Voy a... Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. Total. Voy a perder la noche. Voy a correr. Voy a correr. Voy a pasar la noche. Voy a pasar el tiempo. Voy a tomar el café. O trabajar el tiempo parcial. He sudado de lo lindo trabajando de comer todas las medias. Por nada. Un cliente me ha llamado por darme las gracias por el servicio. Siempre dice lo mismo. Me ha encantado con un bicho negro. Horripilante. Y me he desecho de él antes de que lo vieran los clientes. Escojo. Y de esa salida debe de usarlo con cabeza. La lideré con unos clientes difíciles. Me encantó y mi coraje han mejorado. Bueno que mejora dos cosas. Me encantó y el coraje. Pero yo esto no lo veo reflejado todavía aquí. Pero yo esto no lo veo reflejado todavía aquí. Debería volver a la residencia. Estamos terminando abril ya. Me he pasado todo el día en el cibercafé. Hay un montón de juegos de ordenador disponibles y los he probado casi todos. Se ve que allí vendían programas informáticos. Pero no tenía idea de que se podían utilizar en las cabinas privadas. Pero suele estar muy lleno y a mi nunca me apetece ir. Y ayer estaba a reventar. De milagro cogí sitio. La próxima vez me compraré un juego. Me resultará más relajante jugarlo en casa. Así hacemos alguna asignatura. Siempre equivocamos. No acertan ninguna de las clases que hemos hecho. No acertan ninguna propuesta todavía. Soy Edogway. Voy a enseñar. Mi objetivo es aliviar parte del estrés que sufrís como estudiantes. Que supongo que es mucho. Digámoslo como psicoterapia. A través de la magia. Incorrecto. Callad. Nada de hablar. Silencio. ¿Os sorprende que haya mencionado a la magia? Este estudio se ha publicado hace muy poco. Así que aún no se conoce. Los creyentes se salvarán. En otras palabras, el efecto placebo. Eso significa que si creéis que por vuestros estudios darán otros frutos. Así será. GG. Muy bien. Sigamos con nuestra primera clase. Los fundamentos de la magia. ¿Quién puede usar la magia y quién no? Un punto de partida muy razonable. De que algunos de vosotros creáis que con la magia uno puede hacerlo todo. Gastar promos a la gente. Vengaros de vuestros enemigos. Bueno, si eso es lo que primero os deseos que pasan por vuestra mente al hablar de la magia, os informo de que nunca dominaréis el oficio. Y eso vale tanto para la hechicería oriental como para la occidental. Lo que tengan un corazón limpio, carecerán de poder o caerán en la ruina. Hay otra faceta vital para aprender magia. Y es el maestro. Los practicantes siempre tenden de aspirar a llegar a ser tan cómodos. Conocedores como sus predecesores, sobre todo si pretenden estudiar magia de alto nivel. Pero sin la meticulosa instrucción de un maestro, el aprendizaje del oficio es imposible. Donde habéis empezado en practicar, viviréis en dos mundos a la vez. El mundo real y el reino oscuro. Si alguna vez perdéis la capacidad de distinguir entre ambas cosas, os veréis sumidos en el desastre. Por eso, la orientación de un maestro es absolutamente vital. Con todo esto apartado, pasaré la meditación a uno de los estándares del entrenamiento de imagen. Os voy a dar unas fotocopias. Que sueño. Cierro los ojos unos minutos. Hombre, no, pero está colgando algo interesante. Ya. ¿Qué hago? Me daba coraje, ¿no? Eh... ¿Dónde me da la el? Sate, sate. Que bella es la hora. Diréis que os puede interesar esta práctica probada de meditar. Pero en vuestro día, cuando os vayáis a la cama, esta no. Recordad que cada suceso del día, con todo lujo y detalles al revés, hago así como viajar en el tiempo con vuestro amigo. Si alguna vez llegáis a hacerlo de forma impecable, quizá tengáis lo que haga falta para ser buenos pagos. Bueno, eso es todo por hoy. Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. Y está interesante el tema. Vale, en términos de las clases es jueves. ¿Tenemos atletismo? No. Creo que no tenemos atletismo. Creo que no tenemos atletismo. Está, está el compi ahí. Está el compi. Pero está Kenji queriendo quedar. Pegar con Kenji. A ver si encontramos un poco en el instituto antes de llegar con Kenji. A ver si encontramos veras que postularé de esas. A Kenji le tenemos al mensaje. Le podemos dar al mensaje al momento. Tienes que irá y vamos a seguir. Otra vez. La gente que conoce que este es en algún club. Pero no tengo ganas de unirme a ninguno Dicen que haría muchos amigos y toda la pesca Pero me da igual Siéntate ahí, tranquilamente Mira, mira, ves Ahora da un poco Pasamos Y sitio en sitio No hacemos nada Es que no le he estado No sé, que ya Matane Matane Oh Gracias por venir Gracias, hay que vender esta señora Comida Cubierta de libro No hay nada en lo que deba 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 Vamos a ver este en cuenta que estás irrumpiendo mis antigüedades qué pinta tiene, esta persona también no me da nada más, no necesito estudiantes repantigados en mi despacho fuera, mejor solo acceder a verme si tengo mala cara, después de ir a la táctaro a lo mejor se comporta diferente me va a dar medicamentos o algo, esta como la táctu, la kemi vamos a quedar con Kenji vamos a jugar después de clase, si esta libre lo hacemos a mejorar, le vamos a quedar con el ¿qué pasa colega? yo voy ya, y tu? ¿vienes conmigo? entonces que te parece si vamos a comer ramen otra vez, que me cuentes más acerca de ti a pesar de lo sencillo y que parece el y caldo a simple vista los libros acentuar su sabor qué preocupación dio con la residencia de este hombre ni loco No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Esto es un gran estancia! ¡Pero, actualmente, es un gran estancia! ¡Qué es el plan de este trabajo que digo! Pero, pero, ¡Pero no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Detisto! ¡No te pierdas! ¡Entradame, tu y tu cosas! ¡No te pierdas! ¡No, no te pierdas ni eso! ¡No te pierdas! Y me contó su primer secreto, tengo la sensación de que nuestra relación se ha fortalecido. A ver tío con la tele, lávatelo hombre. Me despido de Kenji y he vuelto al residente. A ver si hay alguien ahí pira la tarta, ¿no? Hoy sí. Hoy se va la tarta, ¿no? Tú a ver cómo te recuperas ya, ¿no? ¿Vamos a la tarta? ¿Vale? La noche, es medianoche. Vamos a ver el muro ese. Piso 17, la verdad. ¿Vale? 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 No podemos traer una escala o algo así, lo horrible deseo de que la tebalara. Nos queda otra que desespera, ya seréis testigos de mis heridas en la próxima. ¿Entonces? No podemos hacer nada aquí. ¿Te he venido a la torre Tartar para nada? Sí. ¿Entonces? ¿En qué momento? ¿En qué momento avanzo eso? ¿Mayo? 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 Es que a veces hace más calor, ¿verdad? Si es que ya estamos en mayo. El tiempo vuela, eh. Sí. Totalmente. Ha pasado de todo. Y seguro que todavía nos queda mucho por delante. La empatía puede tardar en el fumarse. No solo nosotros podemos combatir las sombras. Tal vez deberíamos esforzarnos más. Además, yo también tengo que mejorar. No pueden estar siempre protegiéndome. No, lo has hecho muy bien. Ahora somos unos jugantes. Sí. Después de clase. Es una tarea. ¿Y qué es? ¿Quieres irnos? Pues, algo que quiere dir. La familia de la familia de la familia de la familia de la familia. ¿Mayo? ¿Dónde está el hombre? Una vez he quedado de uno, nos vamos a ir a trabajar. Mira, esto será que es el jajaja, pero nos vamos a hacer. Y tu también. ¿De acuerdo? Adiós, ¿no? Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi verdad, venga la velocidad de aquí, no creo que me voy a bajar! a mi verdad, no creo que no puedo esperar, ¿no? No se entiende nada. Ahora estoy trabajando por trabajo. Creo que es bueno, pero lo que me parece... Lo que pasa es que... Si me parece que me voy a pensar en la hora de pensar en la hora. ¿Qué sonrisa con la alegría? Si, no se me hagan la alegría. No se me hagan la alegría. Si, no se me hagan la alegría. No se me hagan la alegría. No se me hagan la alegría. ¿Eh? ¡Espérenos! ¡Pero no, no! ¡Ah, no! Ah, estoy en la casa de la casa de Oumukai, pero... ...es un poco peligroso, ¿eh? ...es un gran edad de... ¡Ah, no! ¡No se急is, no se quebrará! ¡Espérenos! He decidido volver a la presidencia. Bueno. Debe ser más cortesco. Otro tío, mañana empieza el puente, por fin. He preguntado a unos colegas si querían quedar, pero los únicos interesados eran chicos. Aprovecha bien el tiempo. He de recordarte que las parciales están a la vuelta de la esquina. Yo creía que podría vivir feliz en la ignorancia durante unos días. ¿Está jugando? Vamos a estudiar. Hay un paquete de una estantería con un paletaneo que pone que se puede coger prestados. La academia virtual. Más creativo. Más creativo. Lui. Tienes cosas. El niño. Otra vez tú. Una llena Un gran desafío Debería farmear nivel en Tartaro Es el de Gran Constitución, con él ha comenzado el Golden Week y tenemos tres días de vacaciones Para que lo empiece el programa de teletienda estará en la emisión hasta la tarde Hemos día libre y ya estamos agotando Hoy no hay clase Ya casi empieza el programa de teletienda Saca de malla Súyate esto Vamos a jugar Arreglado demasiado Venga va Hasta todo el día Así que vaya Quieres jugar ahí No sé ni si ni lees conmigo De mi relación con meses De ser la pronto Venga va Pero we go chill today Let me brought the world tomorrow No sé ni siquiera No sé ni siquiera No sé ni siquiera Este lugar no se llamaba de otra forma antes Lunar Vale creo Bueno da igual Bienvenido a Tatsuya Qué alegría volver a verte ¿Te acuerdas de mí? Si no Por supuesto Si que te acuerdas El otro jugador está contenta Con Maya Tatsuya ¿Recuerdas? ¿Qué hacemos cuando dentro? ¿Cuando hace un día tan bueno? No te gustan los videojuegos Si los juegos molan Pero es que Me parezco una brincada No tengo otras aficiones ¿Sabes? Maya parece un poco desanimada Me parto Tendríamos que estar Subiendo de nivel Pero nos hemos liado Hablando de hablar ¿Cómo achacar los botones? Es un rollo Mola más hablar contigo Tatsuya ¿Qué me está abriendo conmigo? Tenía la señal De que estamos estresándola Termintaño 2 Tengo que ir un rato Así que me desconecto Perdón Me había olvidado Y hoy acaban las rebajas La me está desconectado Y ahora por la noche Me trae por un amigo Y dice que hay un tipo de escape Que vende direcciones a páginas inusuales ¿Vender direcciones? Y no es el tipo de sitios Con los que se buscan O cualquiera se encontraría ¿Sabes? Y me parece interesante Pero un club tan ostentoso Estaría de seguridad Hasta los topes ¿Posible? Los estudiantes tienen prohibido La entrada a sitios así Y hay que tener el coraje Para intentarlo Ya que se dedica a un director Tiene un recordado Que no tengo tiempo Para mi investigación Por eso voy a dedicar Todo este fin de semana A analizarlo Un rato de sol a sol Como un robot A ver si se me apretan las tocas Mitzuru Viste en la sala de mando Si quieres ir a la tarde Viene a buscarme Para que te compone ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, una hamburguesa de estas Como una hamburguesa de estas ¡Suscríbete al canal! Si puedes quedarte antes de despedirme Vamos a fortalecer la Ryo Miyamoto Mejoramos la relación No soy la leche que todos mis problemas de rodillas no fueran más que dolores de crecimiento Pero sinceramente no quiero ganar masa muscular, no pretendo meterme en la lucha libre profesional No puedes comerte mi arroz si quieres Intento reducir los carbohidratos ¿Pasa dieta? Sí, tengo que encontrar lo que como para poder aumentar mi masa muscular Es lo que haga falta para ganar el torneo regional Recuerda, lo está en la cabeza Siento que hayas comparaciones Mierda, quiero arroz, solo de tenerlo delante de mi es una tortura Tengo que dejarlo, es un entrenamiento ambiental perfecto Adelante, cómetelo Venga, engulle Has terminado de comer bajo la tenta mirada de Miyamoto He vuelto a residente Es que aquí no, no, no Nadie me busca tío Voy a estudiar ¿Qué están comiendo ahí? Tranquilos Tranquilos Explosión ¿No esta bien todo? El Esa es. Te gusta Las coladas Un 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 Acerte No me dejan, ¿eh? Ahora Kenji otra vez, tío. Es que no paran. ¿Se va a aumentar? Quedo con él, pero es que no entiendo yo... Vamos a darme un sitio otra vez. Yo tengo que dar el golpe y el corrazo. Hoy mi familia no está en casa. Estaba encantado yo con ganas de comer solo, ¿sabes? Y entonces recordé que me devorabas el ramen como si tu vida dependiera de ello. Si es que las grandes mentes pensamos igual. Yo confío en la gente que no disfruta de una buena comida. Bueno, vamos a ver. No pasa nada si la comida es lo que os hay que explicar. Después están los que fingen que la comida está buena, aunque no les guste. Tampoco me fío de eso. Por cierto, ¿eres muy quisquilloso con la comida? ¿Y yo? No aguanto ni la mitad de la comida del mundo que ni me apetece. Me parece comestible. Ah, bueno, pues si no quiero con la comida de una tía guapísima, lo mismo intentaría comérmela. Es distinto, ¿sabes? Zekito Michoque simpatiza conmigo. Bueno, Alex, es el gusto que tienes para la comida ahora. ¿Qué tipo de chicas te gustan? ¿Te van a llamar las chicas monas o las X? Es un gran tamaño. Pero no aumenta. No aumenta el rango. Sona recibe Junpei. Mandrácora. Eh, ¿sakaraoke? Si tengo pasta Si me lo pronuncio es lo que hay que decir Tengo pasta No tenemos dinero, tenemos que ir a trabajar Trabajar Poner el café esta noche No hay dinero No hay dinero Que no hay dinero Es brutal ¿Lo he hecho? Antes de otro lado Vemos el minuto No sube nada El de Amayo Hasta la luna completa nada Se le acabó la Goldie Wee, que tristeza, los conejos pueden morirse de pena Vale, lo primero que no es el conejo Y segundo, no es tristeza, es pérdida de apetito Dios, no fastidio, estaba convencido de que era consecuencia de tener el corazón roto Palom de tristeza, vi una niña de primera en el santuario Nagaganaki La última vez que la visité Estaba jugando sola y parecía muy triste, me dio pena Hay una niña de primaria sola en el santuario Nagaganaki Pero que no está metida en ningún día Me he quedado porque las anillas eran una conciencia No tengo ganas de enseñar hoy Anoche me puse a ver la tele y había un programa especial sobre la de trenes Viajar en tren siempre es agradable, ¿verdad? Alojarse en un coche cama en el sueño de cualquier viajero Hablando de trenes Comentemos en el instrumento de forma de rombo que hay en el tren del techo del tren La energía se genera cuando este dispositivo entre en contacto con los cuales a ellos ¿Te parece saber lo que estoy hablando? Comprobémoslo ¿Cómo se llama el dispositivo que ayuda a generar energía eléctrica para el tren? Pantógrafo, hostia Pantógrafo Eso es, además de lo que esperas Ava O simplemente eres un fan de los trenes La manera de los trenes modernos transforma la que está poniendo al pantógrafo en contacto con los caldes aéreos Sin embargo, el monorail que utilizamos tiene el pantógrafo oculto bajo el tren La refugía de los demás de clase y me miran con respeto Aparece ahí una niña pequeña sola en el santuario Quizá debería ir a ver si está bien Me ha escrito El Bunkichi Yuko Y Hidutechi Osdajiri No es mal el trabajo Pero A ver si es verdad lo del comité escolar Eh Apa No puedo hacer Nos vamos al santuario Queremos ver lo de la niña Me ha brillo una piedra creciosa Hola joven, vaya vaya, pareces una persona muy agradable, ¿qué haces en el santuario? No pareces la típica persona que viene a rezar, bueno he recorrido un largo camino para venir a la parla de estudios es un lado más fuerte, la caja de ofrendas y los propietos de predicciones son buenos para la fortuna, luego tienes el seminario junto a la puerta roja, si le rezas puedes pasar cosas increíbles, tienes que rezarle un buen rato, para mí no es ningún problema, pero la gente suele estar de bala, la nena puede encontrar, a ver si está aquí la nena, hola soy Maiko, vamos para ahí, dicen que no debo hablar con gente mala, eres mala gente, no, soy bueno, de verdad, no me mientes, no puedo jugar porque tengo hambre, me apetece mucho una cosa, quiero comer algo que sea redondito y esté caliente, y si sea larvito, anda, esto me chifla, gracias, muchísimas gracias, Maiko ha cogido en mi y está delicioso, me le he zampado yo solita, aunque ahora tengo sed, me petece algo con burbujos, la bebida es energética y amarga no es la mejor, dice que se puede comprar en la estación de Ikiwatodai, pero no sé de dónde exactamente, parece que Maiko tiene sed, debía llevarle una bebida con gas energética y amarga, yo puedo volver sin acabar salida, las máquinas, muchas veces no me creen nada, aquí voy a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer caladridas, Ya está fin, quizás Bueno, esta vez ya está Si, parece algo de burbujas, vale ¿Toma? ¿Pagmur? ¡Oh, qué bien está! ¿Me caes bien? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Vieras por otro día, vale? Por supuesto ¿En serio? ¡Pare, te espero aquí! Nada de mentir, eh Estamos con Yuko ¿No hay entrenamiento? ¿Quieres que volvamos a quedar? ¿También quieres saber cómo te va? Tengo en cara de... Estaré un rato en el vacío de la segunda blanca Hola ¿No hay entrenamiento? ¿Quieres un momento completo para la caseta? ¿Puedes hacer algo? Hace YouTube, quiere volver a quedar conmigo ¿Vale? Está dentro de un Yuko Y mirad, ¿a dónde vamos? ¿Por algo de comer? ¿O al karaoke? Ya lo vamos viendo por el camino He dejado mis pies en el bolsillo y me tendrás de correr Hago la taquilla No hay nada Es un chiquillo en el zapatero de Yuko Se ve a menudo Siempre, no hay un chiquillo No hay un chiquillo en el zapatero de Yuko Eso pasa a menudo Bien, no hay unos dos a más No hay dos a más O sea, no hay dos a más Antes, ya se lo hicieron pero ya está en el caso de que se sienta que se sienta que se sienta bueno bueno en el caso de la vida de la escala y te volvip y toque ah ahora sí por qué ¿Dónde está? Entonces, ¿es el estilo uniforme de Spatz? De vez sea que no se haga nada. ¡Ves! ¡Nishiwaki! Bueno, no. No, no. ¡Ahora! ¡No! No estoy en el mapa. No, 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 no. 彼氏さんの前だし 本気でやろうっていうのが止めないけど 彼氏探しなら他でやったほうがいいよ マネージャーって忙しいし 人の下駄箱にガムつける暇もないくらいに ん?何言ってんの? じっ そりゃそうでしょ 例え話なんだから 何言ってんの? 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 何? もう... 何? 何? 何人って言ってきてくれたの? それじゃ 何人の事なくては? 何人の事なくても 何人の事なくても 何人は? 新たなとりににも 何人の事なくても いいの? y 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 pero en el campo de la tierra de la mano, cuando estaba en el trabajo de la gente, me gustaría ser el poder de la gente. La gente que estaba en el lugar de la mano, es que era una pequeña de la gente, pero era un poco de la gente. mi ala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.